Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Que yo no veo lo que está pasando Estás acabando Y no te estás cuidando Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Que yo no veo lo que está pasando Estás acabando Y no te estás cuidando Mami, ¿tú te crees que yo estoy ciego? ¿Por qué la gente no te mira? Si ya la van a saber cómo tú andas ¿Por qué me comes esa mentira? Anoche me dijiste que andaba con un primo Que vino del extranjero Que no te vieron bajando por doce En muerte, hermano, hay que yo quiero un pocuto Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Que yo no veo lo que está pasando Estás acabando No te estás cuidando Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Que yo no veo lo que está pasando Estás acabando No te estás cuidando Trece, el hombre que castiga El hombre que te gusta y que no merece Doce, mujer que no se mide Mujer que no la piensa y que no carece El cincuenta El lobo que se mete en la casa de la abuelita Pero a la camperucita Que cuando llega de la fiestecita Se le ve la cara contenta Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Que yo no veo lo que está pasando No te estás cuidando Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? que ya no veas lo que estás pasando, y estás acabando, y tú te estás cuidando. ¡Vaya, camínalo! ¡Tú sabes lo que hice el trece! ¡Y un, dos! Mira como tengo el producto, listo pa' todo sumo, y dime que tú quieres ahora, y pásame la cuenta que yo la sumo. Mira como tengo el producto, listo pa' todo sumo, píntate, ponte bonita, a mí que la calle te necesita. Mira como tengo el producto, listo pa' todo sumo. Mira como tengo el producto, listo pa' todo sumo. ¡Vaya, camínalo! 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 Mami con la hora, mami con la hora, mami con la hora, depréndete ahora. Andarro 26, y cuida con el 50. Andarro 26, y cuida con el 50. Y eso, dale un escándalo. Y un, dos, dale un escándalo. Dale un escándalo, vamos recorre que te vas, que vamos a cerrar la ciudad con capacidad. Dale un escándalo, dale un escándalo, recorre que te vas, que vamos a cerrar la ciudad con capacidad. Dale un escándalo, dale un escándalo, vamos recorre que te vas, que vamos a cerrar la ciudad con capacidad. La luna es un escándalo, la luna es un escándalo Y si recoges que te vas, y vamos a cerrar la ciudad La luna es un escándalo, la luna es un escándalo Y si recoges que te vas, y vamos a cerrar la ciudad Y vamos a cerrar la ciudad, y vamos a cerrar la ciudad La luna es un escándalo, la luna es un escándalo Se va a cerrar la ciudad, sin capacidad Se va a cerrar la ciudad, sin capacidad Déjame un escándalo, déjame un escándalo Titi Recorde que te da, que vamos a cerrar la ciudad de capacidad